El primer acto de la Academia tuvo un gran relieve porque aparecía la Academia de Ciencias y Artes Cinematográficas que eso le daba al mundo del cine, le daba una proyección muy importante y entonces el director de la Academia, que creo que fue González Sinde tuvo la idea de crear un himno o una marca sonora de la Academia y efectivamente se hizo por todo lo alto, compuse la música que se ha usado durante muchos años como himno de la Academia, se grabó por todo lo alto también con la Orquesta Sinfónica de Londres y fue realmente muy importante para mí como músico y como hombre del cine, porque ya entonces yo había trabajado muchísimo en el cine en ese momento. Todo existía, la ópera existía, el concierto existía, el teatro existía, la arquitectura, todo existía, menos el cine. Y es el cine que irrumpe con una fuerza arrolladora y ahí entramos la mayoría de los compositores que hemos exigido del mundo sinfónico y que nos acercamos a la música cinematográfica. Obras cinematográficas que yo he hecho con mucho entusiasmo y con mucha ilusión pues te podría decir todas las películas de Mario. Ha sido un trabajo muy fructífero, he trabajado muy a gusto con las películas de Pilar Miró y desde luego quien he sentido una adoración y la sigo teniendo ha sido por mi primer postor que fue Pedro Lázaro, gran director. El músico trabaja en solitario, mientras a los demás, a los actores, se les ve madrugar, pasar frío, pasar calor, vivir momentos extenuantes de trabajo. Todo eso lo vive el compositor, pero en soledad. Porque luego llega la música y bien es cierto que tanto el productor como el director como los actores cuando les atraen, todos valoran muchísimo la música. Todos, no hay nadie que no la valore. Así que saben muy bien lo que es el esfuerzo de un compositor y nosotros los compositores sabemos también el esfuerzo que supone entre todos crear una obra de arte, que es una película. Cuando he recibido esta medalla de oro, pues de alguna manera ha removido un poco en el mundo mío del cine y de la televisión, pero básicamente en cuanto a cantidad de cine y quiero decir que realmente me he sentido muy, muy, muy satisfecho y muy agradecido, por qué no decirlo, de todos los académicos que hayan votado a mi persona como premio, como medalla de oro.